qué tal cómo están amigos pues acá durante la mañana tuve una visita un seguidor del grupo se llama daniel que fue el que me el que me pidió que cuando tuviera un fragmento de este está de luz que se lo dejara saber y tuvo que esperar más de un año pero bueno lo tuvo ya lo tiene y pues también se llevó algunas algunos corales de acá él tiene un tanque de 180 galones grandísimo le va muy bien y estuvimos conversando estuvimos conversando un rato y por eso es que es importante tener estas estas charlas no estas pláticas con otro con otros jovistas que pues de alguna manera ha podido mantener sus corales le han crecido y han aprendido en su método y con sus equipos a poder tener estos animales por tiempo y verlos crecer pues charlamos de todo un poco de los últimos vídeos que perdón que hemos subido y realmente pues fue interesante la charla y luego explicar por qué porque todos nosotros hemos comenzado de alguna manera de cero aún teniendo peceras de agua dulce o plantadas o con corales y peces de salada de agua salada pero yo aunque ese tiempo pues siempre te enseña algo pero estás en cero cuando realmente quieres comenzar con corales mantenerlos aprender los detalles y verlos crecer después de unos años y entonces conversando acá con daniel me di cuenta que realmente lo que cuenta aquí es no son los números sino la estabilidad estos son animales de acostumbrarse a unos parámetros a unos parámetros claro está no debemos tenerlos por debajo pero a veces queremos tenerlos demasiado de alto cuando no es cuando no es necesario y el problema por eso quise hacer este vídeo el problema está en que acostumbramos y me incluyo yo porque ya yo he estado ahí anteriormente acostumbramos a los corales a unos parámetros porque pues cuando comenzamos a aprender pues nos decían bueno mira el cacho acá arriba el magnesio el calcio y entonces empezamos esa lucha buscando esos números y a lo mejor los conseguimos y vimos nuestros corales crecer lo que pasa ahora es que si por alguna razón se mueven esos parámetros por un tiempo y no nos damos cuenta algunos corales que ya estaban acostumbrados aunque digamos ah no no ahora está mejor porque el cacho está un poquito más bajito por esta y esta razón es mejor mantenerlo más un poco más muy cerca del océano o un poquito más arriba pero no tan alto no estamos hablando de tenerlo en 10 en 11 eso ya se hace en prácticas de hacerlos crecer más rápido pero aún si ustedes se ponen a analizar en ustedes están comprando corales o estamos comprando corales a veces que los mantienen a unos cachos demasiado altos y el coral ahí ya se acostumbró creció ahí se fragmentó y se dejó ahí y siguió creciendo y ya ese coral está acostumbrado a eso lo traemos acá y tenemos otros parámetros diferentes los corales que tenemos crecieron están bien perfectos pero el que traemos ahora creció en otro en otro ambiente por decir algo así y entonces realmente el tema de tener ciertas luces por ejemplo están otro detalle más es por ejemplo cuando estamos dosificando ya no químicos sino parte de los nutrientes que ya sabemos el fósforo y el nitrógeno el carbono y pues comida también pues todo eso genera un ambiente donde el coral de igual manera se acostumbra y si dejamos de hacerlo algunos se van a afectar o sea que la bajada aunque podemos decir en un momento no es que es mejor así por estas razones pero realmente el coral no lo ve así el coral dice bueno me estaban echando tanta comida todos los días y de momento me dejaron con hambre me voy a comer yo mismo y se pelan eso es una posibilidad también entonces por eso a mí me pasó por ejemplo que según iba haciendo eso fue antes de hacer el cambio para acá según iba haciendo los cambios para mejorar se estaba complicando otra área que eran los nutrientes pues que pasó bueno los corales algunos algunos perdí bastantes corales pequeños que había comprado hacía unos meses y perdí unas cuantas colonias que tenía de acro lo demás pues sobrevivió perdió color y demás se quedan sin nutrientes pues se ponen en medios pálidos pero otros murieron entonces te das cuenta que que si vamos subiendo el coral se va acostumbrando pero si dejamos de hacerlo y comienza a bajar muy drástico muchos de ellos se van a volver a acostumbrar pero otros también se pueden ver afectados entonces es la lucha que tenemos entre conocer nuestro tanque y llevar una rutina que a veces cambia por alguna razón por ejemplo en este caso que yo me lastimé la mano que ya se me hace más difícil hacer cualquier cosa porque aún abrir una comida un pote realmente agarrarlo con la mano derecha molesta entonces todo eso como que puede afectarte de la manera que lo hacías antes a como lo estás haciendo ahora ves de momento te quedas sin peces se murieron saltaron porque están vivos tienen derecho a morirse entonces ya echas menos comida también te va a afectar cambiaste de protein skimmer te saca más más este más de materia orgánica y proteína te va a afectar le pusiste macro algas las macro algas empezaron a crecer eso todo eso que le estoy explicando a ustedes yo pasé por eso y lo reconozco como fue porque de eso aprendí creo que en 6 o 7 meses pues uno se prepara mejor porque dice no aquí hubo pasó algo vamos en busca de qué pasó si somos honestos y nos damos cuenta de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer nos damos cuenta nos puede ayudar a descifrar el problema y tener cuidado más adelante como hablaba con mi amigo Daniel nosotros nunca vamos a poder duplicar el océano porque no extrae el agua no extrae el agua natural es que no vamos a duplicar el ciclo atrófico creo que se llama así que es simplemente un organismo alimentándose uno del otro entonces entonces bueno creo que así se llama no me acuerdo bien pero estoy hace 3 o 4 meses ya un poco atordido con esta mano y pues no he podido estar tan pendiente a seguir la lectura de la misma manera este pues es algo que le hablé que le hablé a Daniel es que aunque no tenía la misma experiencia con este tipo de animales porque si hemos tenido durante los años hemos tenido corales y y peces y que se yo pero nunca primero que no había la información que hay ahora y segundo yo no tenía el tiempo y entonces me descuidaba el hace 15 20 años atrás o más bueno hace como 20 o más todavía más tiempo lo que se hacían eran cambios realmente se podía usar tal vez algo así pero realmente eso te ayudaba hasta cierto punto pero más nunca este porque hay otros elementos que se van agotando y traen problemas entonces pues realmente la observación sí la observación durante los años nos ha ayudado a mirar y darnos cuenta si un pez está flaco si tiene algún algo en el cuerpo si si está estresado eso sí lo podemos ver si el coral cambió de color si realmente se está afectando de alguna manera realmente nosotros podemos con el tiempo con llevar mucho tiempo mirando peces y animales vivos cada vez te pones como más detallista y puedes ver un poco más este pero volviendo al tema de la estabilidad realmente realmente nosotros podemos cambiar esa estabilidad que ya conseguimos con simplemente poner más peces o que se mueran peces que tengas menos y no compres tan seguido tan rápido la cantidad de comida como cambiamos agua cualquier detalle ellos se lo van a sentir ustedes tienen que ver ya esto de esta manera esa sopa que es el agua donde ellos están viviendo eso tiene que mantenerse más o menos igual todo el tiempo eso no puede hacer no puede ver cambio muy drástico muy rápido tampoco no son buenos o sea que debemos tratar de mantenerlo pero con si vamos a hacer cambios tienen que ser con tiempo con paciencia y vamos a cambiar la sanidad también me pasó he querido cambiar la sanidad muy rápido y me da me da un problema entonces ya si entendimos que la sanidad está muy abajo bueno súbala poco a poco no tenga prisa ya ellos se acostumbraron a la sanidad esa de 33 partes por mil que sería como un 24 un 23 por ahí este y y súbala poco a poco anyway no se está muriendo nada no es que se va a morir pero súbalo un poco porque eso es realmente ese tema más adelante lo vamos a traer cuán importante es la temperatura y después y la salida esas dos te cambia todo dentro del tanque en el agua básicamente un cambio de temperatura un cambio de salida y de ahí viene todo lo demás todo lo demás cambia por eso es que dicen que debes de tener entonces la sal a 35 ppt para mantener para mantener unos unos parámetros como más estables de lo que son los elementos mayores todo va a cambiar pero bueno los mayores son los más que se afectan porque los elementos a veces son tan y tan poquitos en el agua que realmente la diferencia no es tanta ¿ves? pero los mayores sí o sea y hay elementos que realmente tienen que estar pendientes uno de ellos es el potasio el iodo una bajada de iodo de potasio potasio lo que va a hacer es más el coral va a perder color pero el iodo realmente pues te puede traer una pérdida de tejido del coral entonces por eso que la estabilidad es tan importante la estabilidad es muy muy importante y que quede claro si vamos a hacer un cambio porque nos enteramos que algo está abajo es preferible subirlo muy lentamente también me ha pasado leo el frasco me dice bueno echando 5 mililitros vas a subir tanto y tú dices bueno si he hecho 3 tapas pues sube 3 ¿ves? entonces tú calculas bueno tengo 2 y lo llevo a 5 le echo 3 pero muchas veces no es así este me ha pasado me pasó con el potasio me ha pasado con el magnesio entonces por eso es que es tan delicado a veces hacer las que usas muy rápido querer arreglarlas muy rápido la estabilidad aunque hay unos rangos hay unos rangos que son todavía son como se dice safe seguros está un poquito arriba un poquito abajo y está está más o menos ahí todavía el coral puede seguir funcionando bien este algo que noté con con el tiempo que llevamos dosificando dos partes es que en un momento dado que esta estabilidad se mantenga igual esos parámetros se van a mantener hablando del KH calcio pH magnesio potasio se van a mantener más o menos pero hay momentos por ejemplo yo te diría mi opinión es que si empiezas a alimentar a los peces más el coral va a tener más alimento quiere decir que puede crecer más rápido significa que va a consumir más entonces cuando sepas que tienes que alimentar nunca te que no se te olvide que tienes que estar pendiente a los parámetros porque te puede bajar el KH el calcio el potasio porque por lo mismo porque estás acelerando el crecimiento del coral de otra de una manera y por consecuencia te trae el consumo de lo que ellos necesitan para producir su hueso su esqueleto y su tejido entonces por eso es que esa estabilidad es tan importante la tenemos que aprender cómo mantenerlo te diría que por eso es que a veces que pasan pasan meses años y si sigues aprendiendo pero realmente no es suficiente lo aprendemos lo aprendemos a lo mejor un poco tarde pero para verlo se tarda meses entonces es muy largo todo el tiempo para para tú lograr ver algo acá tarda a veces meses entonces por eso es que tenemos que ir poco a poco llevándolo llevándolo yo si comenzara un tanque nuevo y quiero evitar muchos errores me tendría tendría que tener ese tanque corriendo con piedras y peces tal vez unos seis meses estabilizando primero la piedra y los peces y la comida todo y haciéndole prueba de mantenerlo lo más perfecto posible para entonces decir voy a tratar con el primer frac con el primer esqueje y ver cómo va y si veo que empieza a correr rápido por el plug y se pega pues entonces iría a buscar dos más y así iría poco a poco y mirando porque cuando tenemos frags nos va a consumir una cantidad pero cuando tenemos colonias crecidas entonces el consumo es mayor entonces todo eso tenemos que ir mirándolo poco a poco es importante hacer pruebas es importante tenemos que saber qué está sucediendo en el tanque yo tengo muchos test que pero más nunca me va a decir igual que un ICP lamentablemente me parece que tenemos que siempre hacer un ICP para ver cómo sigue yo tengo un triton ahí que estoy esperando en cualquier momento cojo el agua y lo envío para mirar si puedo si puedo de ahora en adelante creo que voy a tratar de hacer uno mensual durante unos cuantos meses para poder conocer mi tanque un poco más y lograr esa estabilidad que estamos hablando de un principio que es la estabilidad consiste en la parte química y en la biológica esas dos van de la mano no podemos mirar una y olvidarnos de la otra porque nos va a traer problemas después son los dos entonces bueno amigos realmente este este video pues este se lo se lo dedico a a Daniel que estuvo aquí conmigo y y fue un gusto conocerlo se ve que ha estado leyendo se ha leído ha leído conoce el tema y que bueno porque compartió su experiencia conmigo acá y pues uno siempre va a aprender de los demás porque son historias muy personales parecidas pero corremos aprendemos a correrlo de tal manera y logramos ponerlo a funcionar usando algunas técnicas algunos métodos entonces el equipo es más o menos todo igual algo que me llamó la atención que le dije sabes que este yo sé que funciona las cajas chinas parece mentira son muy grandes y son pero él le hizo un canopy bonito porque este trabaja en madera y eso y eh eh realmente le tiene unas cuantas cajas de esas y y yo quisiera que vieras el tanque o sea o sea le ha crecido le va bien tiene SPS tiene un mixto y le va bien realmente esas luces son económicas pero realmente tienen el poder como para hacer crecer el coral yo las tuve al principio y no hay y te digo más me gustaría ponérselas de vuelta pero realmente son muy grandes para para ya lo que tengo pensado con este tanque ahora si compro unas led tienen que ser unas barras no unas barras largas para ponerlas al lado de de la de la de la mera hardlight que porque vamos a poner más adelante así que eh fue 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 interesante hablar con él y entonces mirar este como lo que él tiene como lo hizo me dijo no sabes que eh puse un tanque grande porque entendía que era mejor más grande y tiene toda la razón realmente mientras más grande el tanque más fácil más fácil se va a hacer en cierta manera sí y entonces bueno pues un saludo Daniel espero que te vaya bien que te siga yendo bien y pues pues ya sabes tienes esta es tu casa y tienes un amigo más bueno amigos aquí les dejo quería conversar con ustedes un ratito y y hablar un poco de la estabilidad y darle mi opinión mi humilde opinión eh compartir con ustedes que hay otras personas que estamos todos estamos en el mismo grupo aprendiendo y y básicamente nos estamos dando cuenta cómo es y eso es lo que estamos tratando de pasarle a ustedes estamos tratando de pasarle a ustedes lo que lo que nosotros vamos experimentando esperando que eso les sirva a ustedes a tanto a los que están empezando como los que ya están pero a lo mejor pues no tienen no están muy ocupados yo siempre lo he dicho cuando se está ocupado no tenemos mucho tiempo a veces de leer este pero bueno aquí le estamos pasando a ustedes pues lo que nos vamos enterando y y cómo realmente logramos eh mantener esta lo más estable esa estabilidad viene con el tiempo tampoco lo vas a tener en un mes ni dos ni tres ni cuatro te vas a meter por lo menos un año o más entender tú decir este estable se ha mantenido bueno amigos un abrazo eh les dejo porque tengo que cambiar un poco de agua tengo que mezclar y tengo que eh eh tengo que hacerle un cambio tengo que seguir limpiando aquí el fondo acá y pues voy a ver como lo hago con la mano izquierda pero bueno jeje ya lo haré ya lo haré bueno amigos un abrazo eh gracias por todo gracias por seguirnos eh suscríbanse mantenga vamos a hacer este grupo lo más grande posible porque realmente eh hay ya ya nos enteramos de que de que hay varias personas que realmente le ha ayudado le ha ayudado el el seguir este este canal eh seguir a las mis historias no y lo que sucede día a día con este acuario y le ha ayudado le ha dado este seguridad a otro ah hubo Derly me dijo sabes que yo estaba como que ya no que no quería más y después que él estuvo acá por acá también un saludo Derly eh eh igual me dijo me 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 animé me animé a a a mantener a querer hacer más y y pues eso es bueno y este es otro muchacho que ha leído bastante también y está bastante claro también o sea realmente estamos buscando eso lo que hay que hacer buscar información y entre uno y el otro ayudarse ok amigos bueno eh un saludo y gracias a los que me visitaron hay varias personas que Alex también me visitó eh ese también tiene tremendos tanques eh así que felicidades a todos estamos ahí y vemos que en el grupo eh eh habemos personas igual que Manuel que que estamos tratando y tratando de mantener y aprender más y más y y todo esto nos va a ayudar a ayudar a otros así que ahora sí me despido un abrazo gracias por su apoyo y bueno aquí estamos ya saben dónde conseguirme si tienen alguna pregunta o alguna duda un abrazo amigos hasta el próximo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.